Buenas tardes, este es Pablo Bello, editor de Gran Rapiz Tiempo Latino. Nos encontramos aquí con Hugo Claudín en el evento de Cuéntanos tu Historia. Cuéntanos tu historia, Pablito. Muy buenas tardes, bienvenidos todos los amigos de la comunidad. Cuéntanos, Hugo, ¿de qué se trata este proyecto? Pues estamos invitando a toda la comunidad, Pablo, a que nos cuenten sus historias, cuáles están sus anhelos, sueños, personales. Y estamos esperando que vengan todos los viejas de Gran Rapiz a enriquecer la historia de la ciudad, ¿qué te parece? Qué bien, ¿y cuántas personas han venido hasta el momento, Hugo? Pues hasta el momento parece que hemos entrevistado a unas 40 personas con el grupo. Es un proceso un poco largo, aproximadamente entre 15 minutos y media hora estamos pasando con cada miembro aquí de la comunidad y escuchando las bellas historias de su vida. Claro, Hugo, ¿alguno de los tomas es la libertad, las recompensas? Parece que hay algunos temas, estamos viendo qué significa lo que es ser familia, cuáles son los anhelos personales de cada persona, cuáles son las esperanzas. Y también, me parece, ayúdame, ¿cuál es la otra pregunta que te hicieron? ¿Pablito? Bueno, pues este... Pablito, no me estás escuchando, ¿cuál es la tercera cosa que te preguntaron? ¿Recompensa, familia? La recompensa, la recompensa. O sea, ¿qué significa una recompensa para cada persona? Todos tenemos una idea distinta de lo que es una buena recompensa por un trabajo de derecho. Claro. Bueno, pues este... Pues se siente un muy buen ambiente aquí. Un buen ambiente, ¿verdad? Bonita comunidad la que tenemos aquí en Gran Rafa. Una respuesta muy positiva de la comunidad. Así es. He visto personas de... Aquí estaremos mañana, martes 27 de agosto, para que inviten a todos a... seres queridos, a que participen, que no se queden, que no se queden, que no hayan ganas de expresarse. ¿Cuál es la dirección, Hugo? Es el 341 de la Hall, y es South East, sureste de la ciudad. A un lado de las oficinas de Link, ¿verdad? Sí, a un costado de las oficinas de Link. En la nueva, en la nueva galería. En la nueva galería de Link. Gracias, Hugo.